El Corazón de Jesús Paz y bien Hoy, domingo 16º del Tiempo Ordinario, vamos a descubrir el corazón de un buen pastor, el corazón de Jesús, en la cual el Evangelio nos va a revelar cómo era ese corazón de Jesús. Lo podemos ver en tres partes. La primera, detenerse. Dice el Evangelio que iban y venían y no tenían tiempo ni para comer. El trabajo era arduo. Ya había dicho Jesús en otras ocasiones, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y siempre es bueno hacer un alto. Jesús también había dicho, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los alivare. Este detenerse en este torbellino de quehaceres es necesario. Hasta Dios mismo descansó el séptimo día. Nosotros también, el descanso es necesario para reparar las fuerzas. Pero hay que saber diferenciar entre el descanso y la distracción. Lo que Jesús nos da es descanso y reparar fuerzas. Lo podemos ver bien en el Salmo, que dice en verdes praderas, te hace recortar y repara tus fuerzas. Y esto es lo que Jesús quiere, reparar nuestras fuerzas siempre y cuando vayamos a Él. Domingo es Día del Señor para estar con Jesús y fortalecer nuestro corazón para seguir adelante. Otra palabra también que nos revela en este Evangelio es el comprender. Este comprender, que se puede decir también el compadecer. El padecer con Jesús. Al ver esta actividad que hacían sus discípulos, pues va a ponerse en su lugar. Importante es saber ponerse en el lugar del otro. Y esto es lo que hace Jesús. Los ve y le dice, vayamos a un lado. Apartarlos para que tomen descanso, para compartir. Esto parte de un corazón que sabe ver la necesidad del otro. Esto es amar. Muchas veces nos gusta exigir, pero no nos ponemos en el lugar del otro. ¿Qué es lo que está pasando? La máxima de los santos es exígete más que los otros. Y Jesús va a hacer esto. Se va a exigir más porque Él mismo se va a poner a atenderlos. El saber compadecer es de grandes almas. Guardini, un gran teólogo, va a decir, más llega a ser el hombre uno mismo cuando piensa menos en sí mismo. Esto es un grado de maduración. Pensar menos en uno mismo para pensar más en el otro. Esto es caridad. Y esto es lo que hace Jesús. Y esto es lo que nos enseña Jesús. Y por último, el tercer punto, que es el hacer. La acción. No solo podemos quedarnos en buenos sentimientos, sino ahora pasar a la acción. Jesús ve que su apóstol y su discípulo necesitaba un descanso. Puede percibir esa necesidad. Y Él mismo los lleva a un sitio aparte y los atiende. Pero también ve a la gente que los seguía como oveja sin pastor. Se percata de esa situación y dice la palabra que los comienza a enseñar. Que Él mismo, pues, les enseña. Pasar a la acción. Esto se llama pastorear, acompañar. Y esto es lo que nos enseña también Jesús. No solo quedarnos en las buenas intenciones. Sino cosas concretas. Sobre todo el acompañar, el pastoreo. Este arte de estar al lado de Él. Y muy bien lo refleja en el Salmo. Tu bondad y tu misericordia me acompañan. Nada temo porque tú estás conmigo. Bien, hermanos. Este domingo, el Señor nos invita a tener un corazón como el suyo. Un corazón de pastor que sabe detenerse. Sabe compadecerse. Y sabe también hacer. Hacer. Tomar acciones concretas. Para, de esta manera, amar. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!